¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial en Esperada Respuesta de María Patiño a Antonio David Flores. Ya sabéis que hace unas horas Antonio David subió un video donde daba a Socialite 48 horas para que demostrasen las acusaciones que estaban haciendo de que había habido un juicio por los carteles, de que había un video donde se demostraba que Antonio David era el que los había puesto, donde se decía que solo había tres carteles y demás difamaciones que hacían desde el programa de María Patiño hacia él. Hoy Socialite ha comenzado y han hablado de Antonio David. Eso sí, de este tema no han hablado, pero han hablado de Antonio David para recordarle que puede que vaya a la cárcel, que tiene muchísimas posibilidades de ir a la cárcel por eso de la insolvencia punible y por esto de que le piden cuatro años de cárcel. Eso sí, se lo pide el abogado de Rocío Carrasco y luego la fiscalía le pide dos. Yo ya os digo que quedará la cosa en seis meses y no va a pasar nada, estoy seguro. La cosa está también en meter miedo a Olga diciendo que en unas semanas Rocío Carrasco la demandará y ella también tendría problemas junto con el antiguo representante de Antonio David, que es otro elemento aquí que muy poca gente conoce. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Que lo de Olga y lo del representante solamente son denunciables en caso de que un juez vea algo de delito en el tema de Antonio David, que todavía no se ha demostrado. Todo puede quedar en nada y todo, si queda en nada, no le pueden denunciar de que había cooperantes necesarios de un tema que un juez no ve. O sea que todavía se están precipitando muchísimo con estas acusaciones, pero lo cobarde ha sido no contestar a lo que han dicho del vídeo de los carteles y al juicio de los carteles, un juicio que no existe, un juicio que no ha existido y unas pruebas que ni el abogado de Antonio David conoce. Han quedado un poco mal, vamos a decirlo, han quedado un poco mal, han hecho un poco el ridículo y la realidad es esta. No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Llegarán a decir algo del tema de los carteles? Yo creo que no. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao. ¡Nos vemos!